Y sale de su casa Sin permiso de su papá y su mamá Y fuma de la mata En la disco ella busca chingar Ella quiere Voy a darle Pa' que sientan Y de nuevo Vente, que yo quiero darte Mami, vente, yo quiero vacilarte Ponerte en cuatro, yo quiero yo tocarte Esto es lo que traigo, baby, pa' perrearte Mami, muéveme ese culo Que esta noche nos vamos pa' lo oscuro Con la pista yo no disimulo Se me pone tieso y te parto el Walter, súbele la pista Baila mamacita Esto es un perreo, sí que dame tu cosita Suéltame esa pipa Llama a tu amiguita Y dile que en mi cama la ropa se la guarda Súbele la pista Baila mamacita Esto es un perreo, sí que dame tu cosita Suéltame esa pipa Llama a tu amiguita Y dile que en mi cama la ropa se la quita Voy a darle Pa' que sientan Y de nuevo Ella quiere Voy a darme Pa' que sientan Y de nuevo Mami, vamos a jugar el goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar el goloso Sube y baja y yo te lo rozo Pégate bien duro Sopala bien duro Muérdela, bésala, tócala Sabe que ese es tuyo Pégate duro Sopala bien duro Muérdela, bésala Sabe que ese es tuyo En mi casa hay una fuga de gas y de agua Que tú quieres ver, chica mala Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas Ella quiere Voy a darle Pa' que sientan Y de nuevo Ella quiere Voy a darle Pa' que sientan Y de nuevo Néstor RL Activo Music Dímelo Tom Elian Record Jumpy del Iri Oye, nosotros no hacemos palos Hacemos clásicos Ya tú sabes La nueva generación Este es un reggaetón del bueno Vacílatelo